Bueno, para nosotros es muy importante, como decía el doctor Shubercia desde el ENACOM, venimos desplegando lo que es el plan de conectividad, que fue presentado por el presidente Macri el año pasado, y las tablets entonces para los adultos mayores se enmarcan dentro de este plan federal de conectividad, para que ningún argentino, no importa donde viva, carezca de banda ancha. Las tablets además vienen con toda una capacitación para que los adultos mayores puedan utilizarla para comunicarse, para aprender, tienen dentro de la programación de cada dispositivo todos los trámites del ANSES, toda la información que pueden necesitar para iniciar trámites con el gobierno nacional a través del trámite a distancia. Bueno, hemos gestionado ante el ENACOM Nación un gran trabajo de Miguel Ángel Jubergia, que es un representante de Cucuy ahí en el ENTE, que maneja justamente el tema comunicaciones a nivel nacional, y se ha hecho una experiencia piloto. Nosotros como municipio capital solicitamos 5.000 laptops, que son estas que están aquí, que se entregan y se ha hecho una inscripción. Llegó a 4.500 y se están terminando de inscribir y entregar las últimas, pero bueno, hay 5.000 personas de la tercera edad que están jubiladas, que tienen esta posibilidad y donde van a interactuar con los jóvenes, con los nietos, con los hijos, con los vecinos que tienen posibilidad de entrar, a pesar de que esto ya tiene un software de una facilidad muy grande para que puedan entenderla y adentrarse ya en el mundo de la informática. Pero también vamos a hacer un trabajo desde el municipio con toda la estructura descentralizada que tenemos y vamos a permitir inmediatamente llegar a darles capacitación para que, bueno, así como los niños se van incorporando cada vez más a las redes y a todas las posibilidades que esto da, bueno, esta gente que creo que necesitaba y ha habido un desborde y una aprobación de esta medida, a la cual agradecemos profundamente a Nación, nos permite, bueno, llegar de esta forma para que tengan sus laptops y se van entregando en forma ordenada. Ya se han entregado más del 60%, es decir, casi 3.000 laptops, así que ya están a disposición de los señores jubilados. Se ha hecho también un contrato especial, se está dejando para las rendiciones de cuenta que corresponden todos los papeles como se tienen que hacer.